Yo soy como el fracaso total del mundo, oh pueblo, y canto frente a frente al mismo satanás. Diálogo con la ciencia tremenda de los muertos, y mi dolor chorrea de sangre la ciudad, aún mis días son restos de enormes muebles viejos. Bueno, anoche Dios llevaba entre mundos que van, nací mi niña, solo, y tú dices que quiero cuando hablas con tu Pablo sin oírle jamás. El hombre y la mujer tienen olor a tumba, el cuerpo se me cae sobre la tierra bruta, lo mismo que el ataúd rojo del infeliz enemigo total. Aullo por los barrios, un espanto más bárbaro, más bárbaro, más bárbaro, que el hipo de cien perros botados a morir. Siempre hay una salida, aunque sea el fin, esto es género y figura, música y poesía. Yo soy como el fracaso total del mundo, el canto frente a frente al mismo satanás. Diálogo con la ciencia tremenda de los muertos, y mi dolor chorrea de sangre la ciudad, aún mis días son restos de enormes muebles viejos. Anche Dios llevaba entre mundos que van, nací mi niña, solo, y tú dices que quiero cuando hablas con tu Pablo sin oírle jamás. El hombre y la mujer tienen olor a tumba, el cuerpo se me cae sobre la tierra bruta, enemigo total, aullo por los barrios. Y por los barrios, un espanto más bárbaro, más bárbaro, que el hipo de cien perros botados a morir. Y al morir, y al morir, y al morir, y al morir. Yo soy como el fracaso total del mundo, oh pueblo, y canto frente a frente al mismo satanás. Diálogo con la ciencia tremenda de los muertos, y mi dolor chorrea de sangre la ciudad, aún mis días son restos de enormes muebles viejos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La muerte siempre anduvo rondando cerca de mi vida. Primero fue mi hijo Carlos, luego mi hijo Pablo, y la tragedia penetró por cada cuarto de mi casa. Luego, mi mujer Vinet, que soportó este carácter de terremoto que tengo, me abandonó mucho antes de lo que yo esperaba. Porque sin ti no hubiera descubierto, como una jarra de agua en el desierto, la vida antigua de mi poesía. La vida antigua de mi poesía, porque sin ti no hubiera descubierto, como una jarra de agua en el desierto, la vida antigua de mi poesía. La vida antigua de mi poesía, la vida antigua de mi poesía. Acumulo yo, mi exorbitante ilusión de Dios ensangrentado. Soy un espectáculo clamante, un macho santo ya desorbitado. Mi amor te muerde como un perro de oro, pero te exhibo sus zancas de oro. Voy pisando cadáveres amantes y viejas tumbas llenas de pasado, cubierto con cabello ripilante del gran sepulcro universal tragado. Acumulo yo, mi exorbitante ilusión de Dios ensangrentado. Soy un espectáculo clamante, un macho santo ya desorbitado. Mi amor te muerde como un perro de oro, pero te exhiben sus zancas de oro. Porque sin ti no hubiera descubierto, como una jarra de agua en el desierto, la vida antigua de mi poesía. La vida antigua de mi poesía. Porque sin ti no hubiera descubierto, como una jarra de agua en el desierto, la vida antigua de mi poesía. La vida antigua de mi poesía. La muerte anduvo rondando cerca de mí. La poesía y la música, anda rondando por mí. Toda esta vida, la improvisación en el teatro regional del Maule. Con verso de roca, aquí salen las palabras. Sale la poesía de Delicanten. Represento, soy Calitus Reis. Verso de Roca 2020. La muerte, siempre anduvo rondando cerca de mí. Puñete, todavía recuerdo tu nombre. Recuerdo, tú mismos son tus recuerdos que vienen adentro de mí. Me llevan a inspirarme esta poesía. Esta poesía se llama El viajero de sí mismo. Y va dedicada para ti, Gwyneth, Gwyneth de Roca. Porque sin ti no hubiera descubierto, como una jarra de agua en el desierto, la vida antigua de mi poesía. La vida antigua de mi poesía. Porque sin ti no hubiera descubierto, como una jarra de agua en el desierto. La vida antigua de mi poesía. De mi poesía. La vida antigua de mi poesía. De mi poesía. La vida antigua de mi poesía. Gracias por ver el video.